Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 6 de marzo tenemos carrera de recursos, aquí para poder realizar puntos tenemos que utilizar piedra almas las que se utiliza para mejorar artefactos, piedra de emplumado las que se utiliza para mejorar el nivel de las transformaciones de alas y también podemos utilizar invocar piedra de espíritu las que se utiliza para mejorar las apariencias de la transformación de montura utilizando esos materiales podrán realizar puntos y poder obtener estas recompensas durante todo el evento luego tenemos la clasificación de recursos, realizando puntos en el día 1 podrán obtener estas recompensas el evento dura 3 días, luego tenemos gasto total, gastando diamantes podemos obtener esta recompensa y luego tenemos la clasificación de gastos diarios, únicamente es para reclamar las recompensas de la clasificación diaria y también reclamar la recompensa de la clasificación general así que ahí tenemos esas recompensas y tenemos el Elysian Check-In iniciando sesión pueden reclamar esta recompensa y recargando diamantes pueden reclamar esta recompensa luego tenemos mansión lunar, aquí tenemos que utilizar los fertilizantes y baldes de agua en el árbol de los milagros para obtener esta recompensa, en árbol de bendiciones para obtener esta recompensa y en árbol de la vida para obtener esta recompensa el evento dura 4 días y tenemos también la tienda, aquí pueden comprar alguno de estos materiales con frutos de la vida ahí tenemos esos materiales que lo pueden comprar y con frutos de la cosecha pueden comprar estos materiales también aquí luego tenemos las actividades, realizando estas actividades pueden obtener estas recompensas tenemos el consumible, gastando diamantes pueden obtener esta recompensa el de recarga, recargando diamantes pueden obtener estas recompensas y luego tenemos eventos populares, también recargando diamantes pueden obtener estas recompensas y luego tenemos carnaval de jardinería únicamente es para reclamar las recompensas que se obtuvieron en la clasificación de puntos y utilizar las fichas de jardinería en el comercio de jardinería únicamente es para eso, tienen que gastar las fichas de jardinería porque si no creo que al finalizar el evento desaparecen así que no podrán recuperarlas así que recomiendo que utilicen las fichas de jardinería para comprar alguno de estos materiales y en compras limitadas también tenemos estos materiales y luego tenemos la clasificación de puntos únicamente es para reclamar las recompensas de la clasificación general y la recompensa de la clasificación diaria así que ahí pueden reclamar las recompensas que obtuvieron en el evento si han participado así que nada gente, eso es todo lo que viene para mañana 6 de marzo cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nos vemos, chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!